Vamos a dar inicio a la tercera charla, que está a cargo de la doctora Cristina Orlandi. La doctora Cristina Orlandi es secretaria del Comité de RCP de Adultos, es especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva, instructora ACLS, y es de Roca, Río Negro. Bueno, buenas noches a todos, gracias Judith. Y en esta próxima presentación vamos a intentar introducir a los sistemas de respuesta rápida y al traslado desde la sala general a la UCI. Para eso yo voy a empezar para ponernos un poco en situación en cómo se hace el triage inicial de los pacientes COVID en el hospital y nos vamos a focalizar en los amarillos. Ustedes saben que de acuerdo a los síntomas, a los factores de riesgo, a la estabilidad o no, al requerimiento de oxígeno, los pacientes se clasifican, como en toda situación de urgencia, en verde, amarillo y rojo. Los verdes son los pacientes estables, los pacientes que ya vamos a ver que pueden ir a dispositivos de baja complejidad, los amarillos son de los cuales hoy vamos a tratar un poco más, los vamos a ubicar en la sala general, y los rojos serían los pacientes con peligro de vida que irían a las unidades de cuidado intensivo. Una de las escalas pronósticas al ingreso que se propone usar es esta escala de gravedad de neumonía que se llama CURV65, propuesta y validada por la Sociedad Británica de Tórax. En esta escala, como ven, se tiene en cuenta el estado de conciencia, el valor de la urea, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial cictórica y diastórica y la edad, que da un puntaje como máximo de 5 puntos. Si el paciente tiene 0 a 1 es de bajo riesgo y puede tener tratamiento ambulatorio. A partir de 2 y hasta el máximo puntaje de 5, nuestro paciente va a necesitar hospitalización y de acuerdo al compromiso vamos a ver en qué sector del hospital lo vamos a ingresar. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Nación, en la página para el personal de salud, propone este algoritmo que introduce otra escala de otra sociedad, de la sociedad americana, donde a partir de la presencia de síntomas, divide a los pacientes con factores de riesgo y sin factores de riesgo. En los pacientes con factores de riesgo tiene en cuenta también la edad de mayor a 60 años. Y en los pacientes sin factores de riesgo los dividen en dos de acuerdo a los síntomas. Si un paciente es menor de 60 años pero no tiene factores de riesgo, pero tiene una frecuencia respiratoria alta, tiene signos de neumonía en el examen físico y tiene una saturación por pulso-oximetría menor a 95%, se une con el grupo de factores de riesgo de mayor de 60 años en el algoritmo. El resto, como los verdes que veíamos antes, son los de leves que van a ir a un aislamiento de baja complejidad. En cambio, esta parte del algoritmo va a ir a ser al ingreso al hospital en el sector de rayos, una radiografía de tórax y un laboratorio básico. De acuerdo al resultado de la radiografía, nosotros vamos a poder ver si el paciente tiene neumonía o no tiene neumonía. Si es normal la radiografía, va a unirse a los verdes. Pero si hay una opacidad o la opacidad es dudosa, va a cambiar el algoritmo, va a ir por otra rama. Frente a una opacidad dudosa, si la TC de tórax está disponible, hay que hacer una radiografía de tórax. Ya sabemos que muchas veces los pacientes que ingresan con una radiografía inocente pueden tener ya signos patognomónicos de esta enfermedad en la tomografía. Si la tomografía es normal, vuelve al algoritmo de los verdes, pero si hay opacidad o si no tenemos tomografía disponible, lo vamos a llevar junto con estos otros pacientes a la rama esta, donde vamos a ver los criterios de gravedad que en este caso proponen, no los de la sociedad británica que veíamos antes, sino los de la sociedad americana de tórax y de la sociedad americana de enfermedades infecciosas que ya les voy a mostrar. Y ahí entonces, de acuerdo a la gravedad, van a ser los rojos que van a ir a terapia intensiva o los amarillos del otro algoritmo que van a ir a la sala de internación general. Fíjense que ya todos sabemos más o menos cuáles son las comorbilidades que vamos a tener en cuenta, acá entra la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, EPOC y enfermedades estructurales respiratorias, no así el asma. Enfermedad renal crónica, neoplasia e inmunosupresión. También al ingreso le vamos a hacer un laboratorio y sabemos que hay predictores de mala evolución como por ejemplo la caída de las plaquetas, la linfopenia, el aumento del dedímero, de la LDH, de la ferritina. Por supuesto que no todos los hospitales van a tener algunos biomarcadores que no están extendidos en el país como la ferritina, el dedímero, pero bueno, esos serían un poco los que se hacen al ingreso junto con la rutina general que se hace a un paciente con neumonía. Los criterios que elige en el ministerio en vez de ser el CUR65 es los criterios de gravedad de la neumonía de ATS y de ITSA, que cuando hay un criterio mayor, que es muy obvio, que necesite criterios de ventilación mecánica o que tenga un shock que luego de la resucitación inicial necesite vasopresores, uno de esos dos criterios le da gravedad e indica el ingreso a terapia intensiva. Pero puede tener tres o más de los menores, que es la taquimnea de nuevo, la hipoxemia con una PASFIR en menos de 2.50, alteración del sensorio, infiltrados bilaterales, alteración de la función renal, la eucopenia en menos de 4.000 y como dijimos recién, sobre todo la linfopenia menor de 1.000, la quetopenia menor de 100.000, si está hipotérmico y si tiene hipotensión que requiere resucitación o en el caso anterior como criterio mayor vasopresores. Bueno, de acuerdo a eso, entonces los vamos a dividir en neumonía grave o neumonía leve o moderada y ahí vamos a ver a qué lugar del hospital los dirigimos. Ustedes saben que estos son los criterios de reiniciar ARM en IRA, volviendo a aclararlo de la radiografía anterior, que es uno de los criterios mayores de la necesidad de ARM, y están la mala mecánica respiratoria, sobre todo con mucho esfuerzo inspiratorio, que se sabe que produce lesión alveolar, ese mecanismo que aumenta las presiones transpulmonares es sumamente deleterio para el alvéolo, entonces un paciente que está haciendo un gran esfuerzo inspiratorio es un paciente candidato a iniciar la ventilación mecánica, al igual que taquimnea mayor de 30. Y por otro lado los conocidos criterios gasométricos de hipoxemia o insuficiencia respiratoria hipercámica con acidosis respiratoria aguda. Acá cuando el hospital, por ejemplo, es un hospital de menos complejidad y no tenga un coxímetro, tiene la posibilidad de hacer el índice, en vez de la PAFI, hacer el índice con la pulseoximetría, que te llama SAFI, y que hay puntos de corte e incluso escalas que muestra el ministerio de acuerdo a la fracción inspirada, en este caso un valor de PAFI menos de 200 o una SAFI menor a 315 es indicación de ventilación mecánica. Ahora, entonces, en base a esos algoritmos propuestos, podemos tener pacientes que ingresan con neumonía, nos vamos a focalizar en los leves y moderados, vamos a dejar de lado los que van a terapia intensiva. Los leves, tanto como los moderados, van a ir a la sala general y van a estar vigilados. Los leves van a iniciar un tratamiento sintomático y antimicrobiano porque tienen una neumonía, y los moderados, cuando ya hay un COVID confirmado, hay edad de mayor de 60 años y alguna comorbilidad, aparte se le va a agregar el tratamiento, vamos a elegir entre la hidroxicloroquina o los antirretrovirales para el tratamiento del virus en particular. Ahora, nosotros sabemos que si el paciente, con la educación que se está haciendo a la población, todo el mundo sabe cuáles son los probables síntomas de COVID, o sea que la gente va a consultar cuando aparezcan los síntomas. Sería muy raro que una persona no le dé importancia a sus síntomas o que no tenga acceso a llamar al sistema de emergencias, al 911, al número en cada localidad que hayan dispuesto las autoridades sanitarias para hacer la consulta, y entonces es muy raro que un paciente llegue al hospital en estado grave. En general van a llegar con el inicio de la enfermedad, con los primeros síntomas. Generalmente esta enfermedad evoluciona así desde el inicio de los síntomas hasta que se hace el diagnóstico y se hospitaliza, pasan entre 2 y 5 días, como máximo 7 días. Sabemos que esta enfermedad tiene predominantemente un compromiso respiratorio, que de los 5% o de los 3,4% de los pacientes infectados, como ocurrió en China, la evolución grave va a ser hacia el síndrome de distrés respiratorio agudo. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso a la terapia intensiva va a ser en promedio 9,5 días, o sea, en esa primera semana de hospitalización, sobre el final de la primera semana, el paciente que se va a agravar va a comenzar a presentar los signos de agravación. Y que si lo medimos desde el ingreso al hospital hasta la UCI, hay una mediana de 4,5 días. Nosotros sabemos que tenemos que mirarlo todos los días, pero con mayor atención alrededor del día 4 o del día 5. Clínicamente lo vamos a mirar siempre. La radiografía de toras no la vamos a repetir, salvo que haya una agravación sintomática o en la pulso-oximetría del paciente. Y si tenemos que elegir cuándo vamos a hacer el laboratorio, podemos optar a repetir el laboratorio cada 48 horas o sobre todo alrededor del día 4 o 5, sobre todo los marcadores de agravación que decíamos recién que son predictores de mal pronóstico. Ahora, la idea nuestra de salir de la terapia intensiva y trabajar en conjunto con el servicio de internación general, con clínica médica, es evitar que el paciente se deteriore y llegue a una situación de parada cardíaca o que esa insuficiencia respiratoria lleve a una intubación de urgencia en la sala general. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un doble riesgo, un riesgo para el paciente y un riesgo para el personal de salud. Ustedes vieron que una palabra que se repite cada vez que hablamos de esta enfermedad es la bioseguridad, es proteger al personal de salud para que no se contamine, para que no se contagie, para que no se transforme en otra víctima. O sea que si vamos a llegar a un manejo avanzado de la vía aérea, lo tenemos que hacer con medidas de bioseguridad que tienen que ser estrictas. Y por otro lado va a ser una situación de mucha gravedad para el paciente, porque si nosotros llegamos a la intubación de urgencia en un paciente con una hipoxemia severa, donde sabemos que no deberíamos usar la bolsa resucitadora, que tendríamos que preoxigenarlo solamente con una máscara con reservorio, totalmente diferente a lo que hacemos habitualmente, ya el paciente corre con desventaja. Por otro lado sabemos que cuando el paciente todavía, no estoy hablando de la parada cardíaca donde la intubación es de emergencia y el paciente está en amnea, por supuesto no se usa en drogas, pero en el paso previo, el paciente en insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es el cuadro característico de esta enfermedad, nosotros tenemos que evitar que tosa. Entonces vamos a utilizar la secuencia de intubación rápida, que aparte de analgo sedación va a llevar bloqueo neuromuscular, para evitar que el paciente tosa y haya aerosoles que puedan poner en riesgo al personal de salud. O sea que de por sí es una intubación muy complicada para el personal y para el paciente. Sabemos que si retrasamos la intubación odotraqueal, el paciente se va a ir agravando. Y por otro lado sabemos que necesitamos estar con las medidas de bioseguridad, como explicó Norma al principio, lo que podríamos llamar los EPP3, que es los elementos de protección personal de máximo nivel, y lo tiene que hacer por todo eso que decíamos antes, un paciente en hipoxemia que se va a deteriorar rápidamente, que necesitamos usar la secuencia de intubación rápida, que vamos a pre-oxigenarlo solamente con la máscara con reservorio, necesitamos que el personal que haga la intubación sea el de mayor expertiz o el de mayor habilidad del hospital. Incluso ustedes vieron que se están ideando dispositivos para disminuir la posibilidad de aerosoles hacia el personal de salud, hacia el médico y el enfermero que asiste, y se usan cajas de acrílico que disminuyen la visión, o se usan algún sistema armado con una cápsula con una estructura de caños y nylon, eso generalmente está disponible en los quirófanos, en las salas de terapia intensiva, pero no en las salas generales, o sea que tendríamos que evitar llegar a la intubación orotractial en las salas generales. Por supuesto que sabemos que son pacientes como cualquier neumonía grave con hipoxemia que tienen riesgo de llegar a la parada cardiorespiratoria, sin contar la otra situación, que usan drogas que prolongan el QT, que pueden tener también arritmias fatales. Entonces lo que tenemos que hacer es idear protocolos de detección precoz en esos días en que el paciente se va a agravar, cómo detectarlo con celeridad para poder en ese momento trasladarlos a la unidad de cuidado intensivo y hacer lo que haya que hacer de una manera segura. Para eso, más que nunca, tenemos que trabajar en equipo, no solamente en equipo dentro de la terapia intensiva, sino nosotros en equipo con el personal de la sala general, con los enfermeros, los médicos, los quinesiólogos de la sala general. Entonces, estos pacientes en sala general, estos pacientes con neumonía leve o moderada, los tenemos que monitorizar de manera no invasiva en la sala general. Pero sabemos que tenemos algún problema, que es la cantidad de equipos de protección personal que disponemos para utilizar. A los que tenemos que colocarnos en la habitación individual, porque todavía no sabemos si el hisopado va a ser positivo o no. Los que estén confirmados pueden ir en cohorte, en sala o en la habitación de dos camas en cohorte. Idealmente se recomienda la presión negativa, cosa que sabemos que es casi inexistente en nuestro país. Y la monitorización de parte del personal de enfermería de sala tiene que ser de todas esas variables que nos llevan a armar los escorts. La pulso-oximetría, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Sí o sí, estos signos vitales con el quinto signo vital tiene que estar presente y agregamos acá también la temperatura. Y si pudiéramos, tendríamos que tener videovigilancia de esos pacientes que están en una habitación con la puerta cerrada. Entonces les digo una idea, una idea que se nos ocurre a nosotros, y que creo que en muchos lugares habrán tomado la misma iniciativa, es, contra todos los paradigmas nuestros que nunca les permitimos a los pacientes ni a su familia el uso del celular, hoy la tecnología y la comunicación es un aliado nuestro. Tendríamos que dejar que el paciente utilice su celular y facilitarle dentro del hospital una conexión a internet que permita comunicarse con la estación de enfermería. Dentro de la habitación tendríamos que tener material de baja complejidad para que el paciente se pueda medir sus signos vitales, como un termómetro digital, un tensiómetro digital, un pulso-oxímetro, para que el paciente periódicamente se controle y se lo informe a la enfermería. Si el paciente es un paciente mayor que no puede usar la tecnología, lo pondríamos en corte con un compañero de habitación que lo pueda ayudar. Entonces, a partir de la comunicación con la enfermería, el paciente, por un lado, al hablar por teléfono, el enfermero inmediatamente se da cuenta del estado de conciencia, de la calidad de habla que tiene, de cómo respira, de cómo habla, y el paciente le puede transmitir por WhatsApp, por llamada, los signos vitales que tomó. Con eso el enfermero puede confeccionar dos scores que se proponen, que lo vamos a ver ahora, que es el NEWS modificado, es un score que viene de los sistemas de respuesta rápida, y el CUSOFA modificado que viene del diagnóstico en sala de la sepsis. Por supuesto que para esto hay que instruir al paciente, se le va a enseñar cuando ingresa al hospital y se le puede dar un proyecto instructivo para que tenga dentro de su habitación. Si los valores que mide el paciente son anormales, por supuesto, la enfermería va a ingresar a la habitación con el equipo de protección personal adecuado para esa atención, a verificar y a controlar los signos vitales. La idea es que vamos a hacer algunos de estos scores, como yo les decía, el NEWS modificado, que al NEWS original se le agrega la edad, sabiendo que hoy el punto de corte en 65 años, 60, 65 años, nos marca mayor gravedad en la evolución de los pacientes, y el CUSOFA modificado donde se le agrega la pulsoximetría. Cualquiera de los dos sirve para detectar precozmente un paciente que va a ir al deterioro clínico y vamos a tratar de evitar que lleguemos a la parada cardiorrespiratoria en la sala general. Entonces esto es para mostrarles el NEWS modificado, donde agrega la edad, ven con el punto de corte de 65, los signos vitales, si tiene o no tiene oxígeno, el estado de conciencia es muy sencillo, esto no es tomar la escala de Glasgow que es tan variable entre cada operador, sino simplemente ver si el paciente está alerta o no está alerta. Y la temperatura. A partir de los puntos que nos da ese score, sabemos que los que tienen un score de 0 son de bajo riesgo, que cada 12 horas podríamos ingresar a controlarlos, el monitoreo de rutina de enfermería va a ser cada 12 horas, pero si ya pasamos a un score de 1 a 4, ya el color es amarillo, el control tiene que estar cada 6 horas, y la enfermería le va a informar al médico si progresa en esta clasificación. Ya con un score de 5 a 6 o en un solo parámetro un puntaje de 3, nos transformamos en naranja y ya acá necesito un monitoreo estrecho cada una o dos horas. Acá depende de las facilidades, nosotros podemos tener unidades de vigilancia intermedia en nuestros hospitales, o a lo mejor si no tenemos esa posibilidad, se decidirá a lo mejor el paso a terapia intensiva de acuerdo a qué situación de la pandemia estemos, qué disponibilidad de cama, pero sabemos que ya la enfermería tiene que controlarlo más de cerca y que hay que hacer la consulta remota ya avisando a la UTI de que este paciente es un amarillo. El naranja es un puntaje de más de 7, es el paciente que va a estar en terapia intensiva con un monitoreo continuo, y el negro sería el paciente muy grave que es irrecuperable. Tiene condiciones previas o coexistentes de enfermedades que hacen que no sea posible, a pesar de darle soporte avanzado, que ese paciente sobreviva. Y acá esto puede ocurrir en condiciones normales, como ocurre siempre en situación de pandemia, que nosotros decimos, este paciente grave no va a ingresar a terapia intensiva, le tenemos que dar tratamiento en la sala general, o pasar los cuidados paliativos con el equipo de paliativos, o en situación de pandemia podemos tener la desgraciada situación que vivió Europa o Estados Unidos, donde ese triage de asignación de recursos se debe hacer, porque hay que elegir a los que mayores posibilidades de sobrevivir tengan, y acá no vamos a meternos en este triage de asignación de recursos donde tiene que estar organizado el hospital y dar participación a los comités de ética o de bioética. Así que estos negros serían los graves que no ingresan. El QUIC SOFA modificado tiene menos variables, solamente las habituales, la frecuencia, el nivel de conciencia y la tensión arterial, y agregamos la pulsoximetría con una saturación menor a 92% con una FIO2 al 21%. Si tiene dos criterios de esto, el paciente también tiene que ser evaluado e ingresado probablemente a terapia intensiva. Ahora, entonces todo eso es para tratar de ver que ese paciente que está evolucionando mal, lo vamos a mirar más de cerca, y vamos a decidir cuándo lo tenemos que ingresar a la UBI o a la UCI, y cuándo tenemos que trabajar juntos con el médico de la sala de nosotros como intensivistas. Entonces un poco pasar las barreras de la terapia intensiva, que es el sentido de la rama eferente de los sistemas de respuesta rápida. Los SCORES serían la rama eferente de llamado desde la sala. Ahora, dos o tres palabras del traslado, tanto de ese paciente que lo vamos a trasladar a la UCI, o en general de los traslados intra hospitalarios de los pacientes COVID positivos o sospechosos. Acá de nuevo la gran palabra, la gran diferencia es la bioseguridad, bioseguridad, porque el acondicionamiento del paciente, el material que vamos a llevar, el checklist que vamos a hacer, la comunicación con el otro lugar que nos va a estar esperando, no varía de cualquier traslado. Pero acá sí estamos trasladando a un paciente, donde está en riesgo el traslado del paciente, pero también por una cuestión de bioseguridad, no debemos poner en riesgo al personal de salud. Entonces tenemos que trabajar de manera correcta para evitar la contaminación o contagio del personal y la contaminación de los fomites que vayamos encontrando en el ambiente, los objetos que pueda haber en los pasillos. Entonces acá tenemos dos posibilidades, que el paciente esté en respiración espontánea, como puede ocurrir en este caso, cuando lo ingresamos desde la sala general o desde la guardia, entonces ahí el médico, el enfermero y el camillero van a usar EPP nivel 2, que es el nivel, diríamos, que recién mostró, que no necesita el N95, pero sí las antiparras, el barrijo quirúrgico, camisolín hidrorepelente y los guantes. Y al paciente siempre le vamos a colocar el barrijo quirúrgico, incluso encima del dispositivo de administración de oxígeno que tenga. Ahora, si por una situación el paciente va en ventilación asistida, ya sea, decimos que desalentamos, pero por alguna ocasión se tuvo que recurrir a la bolsa resucitadora o porque está en respirador y lo tenemos que trasladar a un estudio o al quirófano, lo que vamos a hacer es lo que dijo José, usar siempre el filtro viral. El filtro viral inmediatamente, posterior a la máscara, en caso de que sea una máscara de una bolsa de válvula máscara, o posterior al tubo endotraqueal, que sería la vía aérea definitiva, más con un circuito cerrado, la delección, o el dispositivo supraglótico, si se llegó a utilizar, que por supuesto hay más riesgo de aerosoles, no es una vía aérea hermética. Entonces siempre vamos a usar el tubo, y si hay un traspaso de un paciente ventilado de un respirador a otro, sabemos que tenemos que poner el respirador en stand-by, plantear el tubo endotraqueal con una pinza coja, y siempre, por supuesto, mantener el filtro viral para pasarlo al respirador a traslado o a la bolsa resucitadora. Ahora, con respecto a las medidas de seguridad, el médico que va a manejar la vía aérea y que va a ir a la cabecera del paciente, ahí ya va a pasar a un IPP3, o sea que va a agregar la máscara facial y el barbijo N95. En las normas no se refiere al enfermero, pero yo estimo que si el enfermero va a estar junto con el médico manejando la vía aérea, también va a tener un equipo de máximo nivel de seguridad. El camillero, por el contrario, va a ir en el extremo de la cabecera, o sea, los pies del paciente, con un equipo nivel 2, o sea, con un barbijo quirúrgico y las antiparras. Saben que se están utilizando nylon, nylon finos, descartables, para cubrir al paciente que no esté despierto, o incluso al que esté despierto se le puede hacer un sistema con caños, con algún soporte, para poner un nylon de más de 300 micrones o un tipo cristal, para hacer como una protección de la camilla, donde va a ir el paciente con el material que está utilizando, como el tubo de oxígeno, o los dispositivos para manejo de la vía aérea. Hay que planear la ruta de traslado. Ustedes saben que los hospitales tienen que estar señalizados en las zonas por donde pasan los pacientes sospechosos o confirmados, las zonas rojas, y las zonas amarillas o verdes, donde va a ir el resto de la circulación. Tenemos que elegir una ruta de traslado sencilla y corta y asegurarnos que las puertas van a estar abiertas y si hay ascensor, que el ascensor va a estar disponible para tener el menor contacto con el medio ambiente. Por eso, el personal de seguridad responsable va a tener que liberar la zona. Vamos a, por supuesto, como siempre, informar al lugar donde lo llevamos al paciente, en este caso la UCI, que nos reciba, que nos espere con el personal vestido, con los elementos de protección y con las puertas abiertas, para evitar ningún tipo de demora. Le decía de los dispositivos para cubrir al paciente y tenemos que intentar tocar lo menos posible lo que haya en nuestro camino, en los pasillos, puertas, camillas, sillas, ruedas, todo lo que pudiera haber. Por eso sería bueno despejarlo. Y detrás nuestro tiene que ir el personal de limpieza observando lo que hacemos, porque no necesita volver a limpiar los pisos, pero sí tiene que limpiar y desinfectar en la zona transitada todo lo que nosotros hayamos contaminado. Luego, a la vuelta, el equipo que se utilizó con el paciente generalmente es el servicio que lo llevó, ya sea el mucamo o la enfermería del servicio que trasladó va a hacer la desinspección del equipo, y el camillero con el equipo de protección colocado va a desinfectar la camilla y luego se lo va a retirar con el cuidado que significa retirarse el equipo, seguido, como siempre, de la correcta higiene de manos. Como ven, no hay ningún cambio con respecto a los protocolos en cuanto al manejo del paciente o a los dispositivos que llevemos como bombas, respiradores, drenajes, sino que acá lo único a tener en cuenta son las normas de bioseguridad para protegernos nosotros. Así que es un poco eso lo que queríamos remarcar con respecto al traslado. Muchas gracias por estar presente, por escucharnos, y bueno, y le doy la palabra al próximo disertante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!